A mí esas cosas no me gustan nada. Que para que viva la experiencia de estar aquí. Pues se pone detrás de él. Ya que en este posicionamiento. Pues Alex es un rival fuerte. Y alguien a vencer. Posteriormente pasa la siguiente persona. Que en esta ocasión es Luitingo. Quien menciona que no tiene ningún problema con Sol. Y que Alex es un hermano para él. Laura Bosso por el contrario. Pues es una mujer que solamente genera problemas dentro de la casa. Y que como ya muchos lo comprobaron. Si da la apuñalada por detrás. Cuando dice que te ama. Laura menciona que aquí todos son doble caras. Así que no le estén criticando. Posteriormente Pilar. Quien se posiciona detrás de la fotografía de Alex. Porque menciona que realmente es una persona a vencer. Ya que ya sabe que Alex es bastante fuerte. Y que le suda también de igual forma a todo. Que se va de burlas, críticas y demás. Y que piensa que el público no está viendo todo. Que realmente tiene que haber una consecuencia. A las acciones de Alex. Posteriormente pasa la siguiente persona. Que es Susana. Para posicionarse detrás de la fotografía de Laura Bosso. Porque es una persona bastante conflictiva. Que como menciona. Si dice que ama a las personas. Pero después les da el navajazo. De ahí pasa la siguiente persona. Que en esta ocasión es Karina. Porque menciona que sabe que Sol no se va a ir de esta casa. Y que realmente entre Laura y Alex. No podría decidir quien quiera que se vaya. Pero que sabe que Sol se va a quedar en esta misma. Y es en forma de apoyo. Posteriormente de ahí pasa lo que es Zeus. Para mencionar que en Alex ve un gran hermano. Dentro de la casa. Y que no tiene ningún problema con Sol. Pero con Laura la verdad no tiene mucha convivencia. Y que como lo mencionan sus compañeros. Es una persona muy problemática en esta casa. Así que Laura menciona que sus acciones de ella. No la vienen a juzgar ellos. Sino el público. Porque ella si vino a jugar a esta casa. De ahí tenemos que Albert se posiciona en la fotografía de Alex. Porque menciona que Alex va abarriendo de todas las cosas. Y que no le gustan sus burlas dentro de la casa. Gustavo se coloca en la fotografía de Laura. Porque para nada le gusta su comportamiento que tiene. Es una mujer bastante pesada. Una mujer que acusa. Y la verdad pues no le gusta su convivencia. Bueno Laura Boso le dice a Gustavo. Que él solamente se está haciendo el santito en la casa. Y que está bien. Que él quiere puro peace love. Posteriormente pasa Jessica. Quien se posiciona en la foto de Laura Boso. Porque menciona que de todas las personas. Con las que volvería a tener un roce por su actitud. Es por la misma Laura. La cual es bastante polémica. Y bastante sí conflictiva. Laura Boso le hace burlar a todos. Y menciona ah ok ya le gané a Alex. Tengo más gente. Posteriormente de ahí pasa lo que es Michael. Quien se posiciona en la fotografía de Sol. Porque menciona que le cae bastante bien Laura y Alex. Y no quisiera que ninguno de los tres se fuera. Pero pues con ella. De ahí pasa lo que es Javier. Para posicionarse en la fotografía de Sol. Javier menciona que. Pues con Sol. Es con la persona con la cual menos ha hablado. Y a pesar de que tuvo una buena conversación amena. Pues es lo que toca. Y hay que hacerlo. Bueno de todos. La bravoza se puso bastante loca. Pero bueno. Como puedes ver. Ella ganó. Tiene cinco posicionamientos. Como puedes ver. Tiene tres Ales y tres Sol. Así que recuerda suscribirte al canal para saltar tanto. Y nos vemos en el próximo video.